Señoras y señores, muy buenas noches, mi público querido y adorado, cómo los... ¡Qué fabuloso, hombre! Tanta gente. ¿Cómo te trató la Adela Micha, hombre? Señora, muy buenas noches. ¿Cómo los trató Adela Micha, señora? ¿Me la consintió? Señor, ¿me la trató bien? Si no, le reclamo ahorita en este mismo instante y me regreso a la hora que estaba, ¿eh? Una llamada del señor Heraldo y se acabó todo. Señora, la justicia, la justicia siempre prevalece y la verdad siempre haga lo que haga, sale a flote. Y no le digo esto porque mañana se conmemoren 52 años, 52 años de la masacre de estudiantes ocurriera en Tlatelolco o porque hace algunos días se hayan cumplido 5 años, ya cómo pasa el tiempo, de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Les digo esto porque luego de 13 años, señora, 13 años, qué barbaridad, nos enteramos que Guillermo López Langarica, mejor conocido como el Canaca, no mentía, señora. Aquella noche, aquella fatídica noche... ¡Me amarran como puerco! Así es. ¡Échame otra vez! ¡Me amarran como puerco! Y tenía toda la razón. ¡Como puerco! Esta historia ya la conoce y por si no, por si ha vivido los últimos 13 años debajo de una piedra, vamos a recordar un poco. Señor, ¿así venía conduciendo usted? ¡Claro! Estarse tomado, ebrio. ¿Y qué? No he chocado. No lo puede chocar. ¿Y mis 50 mil pesos qué? ¿Y qué hicimos, señora? ¿Qué hicimos? Nos burlamos, lo enjuiciamos, todos asumimos que las palabrerías que dijo aquella noche de ebriedad, pues eran puras mentiras, borracho mentiroso, ¿se acuerda? ¿Recuerda usted en qué decía el canaca que trabajaba? Chéquese. Soy comerciante. Soy de promotora mexicana Gaitán. Calle 6630-671-3333. Soy hijo del papá. ¡Canaca! ¡Perdóname! ¡Cuánto lo siento, canaca! Mira, el presidente quiere que España se disculpe, pero yo me disculpo ahorita mismo contigo por todo México, allá donde estés, canaca. Porque, ¿qué creen? Un tuitero descubrió, gracias a una piña, así es que efectivamente la promotora mexicana Gaitán sí existe, señora. No fue un invento de borracho y que sí se ubica en la calle 6630 y que el número telefónico es 671-33333. Señora, lamentablemente, si usted pensaba que podía hacer las cosas, llamarle desde ese teléfono al canaca y solucionarlo todo, pues el canaca falleció. Falleció un año después de que se viralizó su video. Un año después, señora. La vida es cruel. Mire cómo son las cosas. Una mujer en estado de ebriedad lo atropelló. Lamentable, lamentable la partida que nos dejó muchas incógnitas, pero hoy, señora, hoy por lo menos resolvimos una. El canaca decía la verdad. La única duda que me queda hasta el momento es, ¿el canaca verdaderamente era el hijo del papá? Señores, esto es con... ¡Oh, oh, 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 señora! ¿Cómo están, morros? Morrilla, morrillo, ¿cómo estás? Ya nos ven en Sinaloa. ¿Cómo están, Sinaloa? ¿Cómo estás? Ovidio, ¿cómo estás? No, Ovidio. Ay, así se llama mi primo. ¿A poco nomás hay un Ovidio? ¿Cómo estás, Ovidio? Ovidio de Hacha. Esto es con H de Hacha, señora. ¡Comenzamos! ¡Aplausos! 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 de cerveza, tomados allá los del equipo contrario, pero no se me emocionen mugrosos pumas de la universidad báñense hombre, esta decisión dependerá si solo si de la autorización de los gobiernos locales y de sus semáforos epidemiológicos como no iba a poder decirlo señores, mi primer día en Sinaloa el retorno de la afición a los estadios contará con otra condición y es que no le permitirán el ingreso a los seguidores de Tigres por chiquitines, ya que el protocolo de sanidad impide el acceso a niños menores de 12 años así quien tiene 12 años aquí niño, si tienes 12 años y estás viendo este programa, que andas haciendo hombre puro cochinazo dicen en este programa bueno señores y hablando de cosas que regresan a la no normalidad esta noche vamos a platicar de uno de los deportes favoritos de uno de los entretenimientos favoritos de este país y como es que va a regresar para eso tengo a 12 invitados extraordinarios, nos vamos a desgreñar eso si señora pero lo va a disfrutar ¿quieres saber quienes son? vamos a ver ser o no ser que nos cargue el payaso o nos lleve la riata esa es la cuestión ¿tú qué elegirías? tómate tu tiempo de cualquier forma hoy frente a esta pregunta no tienes elección pues nos visitan Dave the Clown y el Tejano Junior el Tejano Junior heredero de una gran casta de profesionales del mundo del catch ¿y Dave the Clown? pues también solo esperamos que este último nos resuelva la pregunta sobre si la última vez que vino se cargó a callo o por qué será que desde entonces anda tan gracioso con nosotros en el estudio Dave the Clown y el Tejano Junior bienvenidos a con H de Hacha señor, señor está con nosotros Dave the Clown y el Tejano Junior luchadores de la triple ah ¿cómo están? pásenle por favor señores oye qué fuerte amigo o sea no te quedaste con ganas la vez pasada te dejé con ganas no ¿qué pasó? ¿cómo estás? ¿cómo estás hermano? señorón ¿cómo estás Tejano? ¿cómo estás? el Tejano un amigo de copas sí, sí de copas de fiesta de fiesta de noches inolvidables pero que de cuáles copas ya empezamos ¿cómo están amigos? ¿cómo los trata la pandemia? híjole ¿quieres ¿quieres datos reales? ¿datos reales? al chile o estilo 4T no al chilaquil hombre yo no tengo cargo público todavía no pues definitivamente como como a todos este sí nos nos pegó porque el gremio tuvo que parar por completo pero ya estamos de vuelta y estamos de vuelta con un super show que va a dar triple A este fin de semana que se llama Autoluchas Triple A en el Autódromo Hermanos Rodríguez oye ahorita le entremos eso porque neta ya urgía que regresaran pues a la actividad ¿no? a ustedes y a todos en el país ¿no? porque estamos ahí encerrados en la casa aburridos pero antes de entrar a eso a ver ya la vez pasada no tuvimos chance de platicar tú Dave the Clown eres de la famosa Santa María de la Ratera no sabía que habías nacido Santa María la Rivera un abrazo un saludo a todos por ahí ¿cómo están? Santa María la Ratera la famosa Santa María sí de ahí soy de ahí ahí crecí y si se ve la cartera la cartera revisa si te vas tu cartera no de ahí soy orgulloso la verdad gente gente muy trabajadora la mayoría pero también ahí está peligroso es un barrio al final es un barrio y cuando tú eres de barrio sabes que te tienes que ganar el lugar a golpes y defendiendo tu barrio entonces de ahí soy orgullosamente es un barrio muy bonito me tiene muy buenos recuerdos y apenas me hicieron un reportaje sobre eso y creo que quedó muy padre y tú tuviste la decisión y esto es importante por todo lo que está pasando tú tuviste la decisión de entrar al mundo del crimen como muchas personas en este país no tienen otra opción o entrar al mundo del deporte y tomaste la segunda sí es siempre importante tratar de romper el molde muchas personas dicen es que mi papá era tomaba o mis tíos roban y y te vas por la misma línea yo creo que es importante que romper el molde y por ejemplo así como yo tengo una historia el tejano tiene una historia y yo creo que deben de ser historias inspiradoras tú tienes una historia y deben de ser inspiradoras para que los chavos de hoy se dejen de de esas cosas y este y se acerquen al deporte o al estudio lo que sea siempre es como dicen de ese lado de las drogas del robo y eso nunca hay finales felices ¿no? tejano tu historia ¿cómo empezaste? ¿tú de dónde eres tejano? yo soy de aquí de la Ciudad de México y yo soy luchador ya de tercera generación mi familia se ha dedicado a esto por generaciones entonces pues mi historia como luchador comenzó en la Ciudad de Guadalajara yo radiqué alrededor de 11 años en la Ciudad de Guadalajara sí pero unos con otros lo bueno es que yo era de aquí de la Ciudad de Guadalajara yo soy de aquí entonces no tengo no tengo problema pero ya me formé como luchador entonces pues ya al cumplir la mayoría de edad decidimos venirnos a la ciudad a probar suerte y pues gracias a Dios aquí estamos órale oye por cierto que ahí traen una riña dice el tejano que eres un payaso ¿no? y tejano dice que eres un Sergio Mayer y hazme la buena hazme la buena te voy a decir una cosa ¿qué rollo con eso? no sé por qué lo diga pero la verdad es que hace poquito nos enfrentamos digo como como todo deporte es una de las luchas más complicadas que he tenido el señor es bastante colmilludo este ah pídele perdón hombre ya discúlpate bueno ¿tú qué traes? no 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 la verdad es que gran gran luchador gran amigo y me gusta mucho enfrentarlo porque es de esas personas que te sacan la casta la casta no no la casta por Dios hombre la casta la casta a ver unas palabras hermosas para Dave the Clown no no tengo no tengo palabras hermosas pero lo único que tengo que decir es que yo creo que de ese torneo que fue lucha fighters fue una de las mejores luchas no dicho por nosotros sino dicho por el público que fue el que votó por los encuentros etcétera etcétera entonces pues yo creo que el talento lo hay nada más es cosa de explotarlo apoyarlo apoyarlo por favor hombre ¿a poco no lo hacemos de políticos? oye no oye de verdad yo te voy a decir algo tú serías mi payaso favorito en la cámara no porque hay muchos que no hacen nada de verdad o sea hay otros que les pagamos y ¿para qué? no es cierto Sergio Mayer que por cierto va a ser mi compañero aquí oigan ¿qué opinan? ¿quién me quiere contestar esta? ¿qué opinan sobre el regreso de la afición a la lucha libre? mi querido Tejano ¿qué crees? la gente te decía a ti en redes sociales o algo oye ¿cuándo regresas? ¿cómo le hacemos para verte? ¿qué opinas? por supuesto la gente en el interior de la república aquí en la Ciudad de México muchos nos escriben a las redes sociales que cuándo iba a haber lucha porque en realidad lucha libre ya hay desde hace un par de meses con otras empresas pero lucha libre triple apenas va a abrir este fin de semana ¿por qué? porque lo hicieron de la mejor forma tratando de cuidar los estándares de sanidad y su sana distancia o sea todo esto se tiene que planear y planear muy bien porque no es como antes no es a la ligera entonces por eso es que tardamos un poco más porque se planeó todo el evento es 100% seguro de verdad si ustedes van a disfrutar este fin de semana de lucha libre triple tienen que ir con la seguridad de que están completamente seguros ¿cómo va a funcionar? porque es corréjeme si lo estoy diciendo mal autolucha ¿cómo va a estar la onda? yo llego en mi coche este tú llegas en tu coche nosotros te vamos a estar esperando desde la entrada eso es una sorpresa todas las estrellas de triple A vamos a estar desde la entrada recibiéndote te vamos a dar un regalo porque vas a ir ya no es sorpresa porque ya le dijimos a medio este programa presidente ya era una sorpresa lo sé yo ir a ver el presidente pero ya no es sorpresa ya lo va a estar esperando a mí me importa que vayas tú y después obviamente van a van a poner los carros de tal forma que se vea y no se va a perder lo que hacen por lo regular en las arenas que la gente va grita y te dice aquí van a poder tocar el claxon encender sus luces vas a poderle poner una máscara al carro ya no nada más es tú sino el carro lo vas a poder vestir te van a dar paletas de si eres rudo técnico y va a ser un completo agasajo estar ahí de verdad oye huracarrán en el coche y los van a aventar no 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 de hecho el ring está arriba de un templete especial para que toda la gente lo pueda apreciar de mejor manera o sea el ring no va a estar a ras del suelo está arriba de un templete donde se puede apreciar muy bien y lógicamente por obvias razones pues no nos podemos ni acercar a los autos ni nos podemos bajar de ese templete como creen que reacciona en la afición porque la lucha libre es mucho de pasión de ir a gritar a reaccionar a aventar así como creen que reacciona en esta nueva normalidad que digo no hay de otra porque es importante cuidarnos pero como sienten que vaya a reaccionar es un nuevo formato y yo creo que la gente va a responder muy bien porque aparte cuando tú vas a una arena por ejemplo nada más ves la lucha y cuando la ves en tele están los cronistas ahorita a través de vas a sintonizar en una estación y van a estar los cronistas o sea va a ser como si la estuvieras viendo en tu casa pero en vivo oigan tengo una pregunta hablando de cronistas ¿alguno de ustedes sabe qué pasó en Caborca? nadie lo sabe y si te lo cuento te tengo que matar porque nadie lo va a saber nadie sabe qué pasó en Caborca ¿en serio nadie lo sabe? pues hay una leyenda urbana pero no sabemos ¿se puede contar o qué? no, no, no así es secreto bueno ya que se acaba el programa me la van a contar y yo mañana le platico qué pasó oigan entonces emocionados felices cada cuánto va a suceder esto cómo va a estar o es una prueba a ver cómo reacciona el público o esto ya es la nueva normalidad y así van a ser las luchas exactamente ahorita mientras que pueden volver a los eventos por así decirlo normales ahorita tenemos son tres funciones sábado tres funciones domingo tres y cuatro y brincamos al otro fin de semana el diez y el once tres funciones tres funciones y cómo se compran las entradas boletos qué pasa si no tengo coche y quiero ir a verlos pues te buscas un amigo que quiera ir o pagas el taxi y hasta se va a divertir lo importante es que puedes hacer eso ir con un amigo que tenga carro el precio está de verdad casi 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 se los estoy regalando el precio solo aquí en este programa solo en este programa lo puedes comprar por ticket master es la única forma para que no estés haciendo filas y todo eso en ticket master y pues es algo que un nuevo formato entonces pues nada más es cuestión de que te metas a la página o que hables y tienes tu boleto cabe mencionar que hay boletos desde 800 pesos pero estamos hablando que en 800 pesos caben cuatro personas en un automóvil entonces la verdad está sumamente accesible y te la puedes pasar de lujo y el plus que tiene lo que estaba comentando Dave este puedes vestir tu carro puedes adquirir mascarillas con tu personaje favorito este caretas igual con tu personaje favorito o sea la verdad es que es un evento que va a pasar a la historia por lo diferente que va a ser pero lo apasionado que va a ser va a ser el regreso de la lucha libre aquí en la ciudad de México no hay otro lugar que se haya hecho aquí en la ciudad de México presencial oigan ¿cuántos boletos nos trajeron para regalar? yo había dicho que tres pero me dicen que son más ¿no? que tenemos diez yo los que tú vayas a comprar esos son los que vamos a regalar esos esos esa cantidad esa cantidad oigan este pues muchas felicidades a ver ¿dónde los pueden seguir? ¿tienen redes sociales? ¿las usan? sí claro que sí tejano junior guión bajo 84 en Instagram tejano junior en Facebook y arroba el tejano junior en Twitter Dave de Clown estrella de las redes a mí síganme en Instagram Dave de Clown guión bajo oficial y ahí es donde tengo como más este contacto con toda la gente ahí pueden conseguir todo lo oficial de nosotros tanto máscaras playeras noches de pasión lo que sea ahí en el Instagram más las noches de pasión oigan y ya antes de irnos este ¿quién es el más chingón de los dos? pues yo no la dudaste no la dudaste no 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 es que cada quien lo suyo oye y de los tres pues bueno o sea eso ni oigan pues que se vea que se vea yo también cobro voy a estar en la lucha libre este oigan ¿alcanzabas a los hachazos o no? sí no alcanzas tienen que regresar señores pues un tiro hombre un tiro pero qué pero con qué consigo no bueno te pongo déjame una vez me voy quitando el guante para ti qué dice el público